Vamos a los derechos de las mujeres del móvil del canal, nos vamos al celular 4G de Sergio Eynitz que está en la sala Mayo, en la costanera baja, ahí está el Intendente junto con distintas autoridades nacionales porque se consagra hoy el Día de los Derechos Humanos de la Mujer y en este marco hay actividades con presencia de autoridades nacionales y locales. Sergio, ahí te tengo en pantalla, buen día, ¿cómo te va? Lo veo al Intendente, adelante. Buen día Horacio, es cierto, lo que dijiste es correcto, es así, hay una actividad en esta jornada de los Derechos Humanos de la Mujer que ha contado con la presencia de representantes no solamente de la municipalidad, la provincia, sino también de la nación. Así que, bueno, estamos con el Intendente Sergio Barisco un poco para pedirle que nos cuente sobre sus apreciaciones de esto que se está viviendo aquí en la sala Mayo. ¿Cómo le va Intendente? Bueno, muy a gusto porque hay una presencia nacional, está también la doctora Susana Medina Rizo que mucho ha hecho por los derechos de las mujeres y partimos de una realidad que no es la mejor. Las estadísticas internacionales y nacionales hablan que el 30% de las mujeres reciben algún tipo de violencia en caso de acoso, en caso de golpes y, bueno, desde el municipio venimos desarrollando una tarea muy importante a través de ordenanzas donde presupuestariamente nuestra subsecretaría de la mujer tiene un monto importante para políticas de prevención, de difusión de los derechos y de atención de la víctima fundamentalmente. Así que en esto estamos contentos de lo que estamos haciendo, pero falta mucho todavía. Perfecto. Hoy han tenido muy buena respuesta a esta actividad y hay que aclarar que esto básicamente está hecho para la parte funcionarial, ¿no? Funcionarial, digamos. No, sí, sí, pero la... El parte de quienes conducen. Exacto, pero la idea también es, y lo estamos haciendo, difundir los derechos de la mujer en las escuelas, el concepto de la igualdad con el hombre, de no discriminación en el trabajo, en el acceso a la vivienda, en el acceso a una mejora, y bueno, pero cuesta, digamos, y creo, como decía la doctora Susana de Rizzo recién cuando hablábamos en la exposición de inauguración, el hecho de hacer obligatoria la capacitación de los empleados en materia de lo que es violencia de género, porque las conductas autoritarias en nuestro país hay que erradicarlas. Bien, un tema interesante, un tema que es necesario discutir y que obviamente debe ser canalizado a través de los lugares que corresponden, ¿no? Sí, sí, nosotros fundamentalmente, también lo que difundimos, que brindamos asesoramiento jurídico gratuito a todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Esto es importante porque si no, la mujer, esa mujer víctima no tiene donde recurrir en el municipio, ofrecemos el asesoramiento gratuito. Perfecto, Intendente, muchísimas gracias, como siempre. Muy amable. Muy amable, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, Horacio, un poco escuchábamos la palabra del Intendente. Adelante vos, a ver si... No, sí, quería, perfecto, quería ver si te podías meter ya con el celular, caminar un poquito adentro para ver cómo está el clima de la capacitación. Si se pixela y se corta, no hay problemas, me hago cargo, ¿sí? Pero para tener un poco un panorama... Yo me voy a ir filmando, te hablo desde aquí porque no quiero irrumpir, porque hay mucho silencio en este lugar, así que te comento un poco cómo se está realizando esta actividad, ves el panel, el panel está conformado por mujeres, en este caso está en la mesa la representante de Nación, que se encuentra en este momento aquí compartiendo con todo el público presente, y por supuesto también hay autoridades nacionales, provinciales y municipales. Bueno, fantástico, por lo que veo, Sergio, es un marco... Ah, se ve perfecto, se ve bárbaro. Te digo, un marco... Un marco de público, te diría, muy bueno... Completo de asistencia, sí, sí. ...para una actividad de estas características que se está desarrollando de la mejor manera con la presencia de mucha gente, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio, un cariño grande, perfecto. Vamos a hablar con representantes de las direcciones también, de los derechos humanos, así que en instante volvemos a hacer esto. Realmente, un día espectacular acompaña esta actividad, esta jornada por los derechos humanos de la mujer, y fundamentalmente, bueno, nos acompaña la subsecretaria de la mujer de la Municipalidad de Paraná, está Graciela Mántaras con nosotros, un poco para, bueno, darnos sus apreciaciones también, y fundamentalmente, como mujer, darnos su punto de vista a todos los temas que se están abordando hoy aquí, que te diré que son muy completos y con un marco de concurrencia excelente, Horacio. ¿Cómo le va, Graciela? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, muy día. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria, pues en realidad el tema es importante y es necesario, porque si bien la Declaración de Derechos Universales ya lleva mucho tiempo, de mediados del siglo pasado, pero los derechos humanos para las mujeres a veces no son enteramente respetados, y no solamente digo estos que son como más notorios y más resaltados, como de pronto, bueno, el maltrato, la violencia, el femicidio, el rapto, la trata, etcétera, etcétera, sino que de pronto hay otros derechos que parecen como que estuviesen instalados y se ha como naturalizado en nuestra sociedad y en lo cotidiano, que no se cumplan, ¿no? O que medianamente se cumplan y hasta ahí. De pronto esto que decimos, por ejemplo, de el acceso a la salud sexual y reproductiva, es decir, todos los derechos vinculados a ese acceso a la salud de las mujeres y a la toma de decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su propia salud, sobre si quiere tener hijos o no, cuántos hijos quiere tener y demás. En el tema laboral, esto que siempre se dice, hay igual trabajo, igual remuneración, pero que en muchísimos casos no es así. En la política, ¿no?, que todavía estamos con esto tan arcaico del cupo, y que el cupo se plantea como la garantía de poder tener acceso a listas de candidatos, bueno, en fin, hay innumerable cantidad de derechos por los que todavía estamos peleando. Y un encuentro, una jornada como esta, para lo que sirve, es para visibilizar esto, porque de esto estamos hablando. Entonces, hoy, por ejemplo, acá hay policía, gendarmería, la justicia, organismos provinciales, municipales, nacionales, colegios profesionales, ONGs. Entonces, cada uno desde su lugar se va a llevar este tema y desde su lugar y desde su responsabilidad empezará a hacer cosas, tomar medidas o implementar políticas públicas con respecto de esto. Perfecto. Graciela, ¿hasta qué hora van a estar hoy con la jornada? Calculamos que hasta las 13, 13.30, después tenemos un pequeño break, y a las 5 de la tarde vamos a seguir en INADI porque estas funcionarias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación nos han traído puntualmente los lineamientos para armar una sistematización y un registro del tema de la violencia de género. Así que para trabajar quizás con protocolos más reconocidos en todo el país para unificar y demás. Así que la jornada va a ser del día entero. Perfecto. Graciela, muchísimas gracias, como siempre. A ustedes, gracias. Bueno, gracias. Un poco esto es lo que se está viviendo aquí, de esta manera, y la actividad se va a seguir por la tarde, o sea que esta jornada, digamos, no culminaría a partir del mediodía, una de la tarde no culminaría, sino que seguirían en el INADI con todo este trabajo y con la presencia de quienes están representando a Nación en la ciudad de Paraná, que también va a estar aportando lo suyo y haciendo extensivo o visible muchas de las políticas que hoy se están tratando de llevar de alguna manera a los diferentes niveles para que se tomen resoluciones respecto de este tema. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Ya muy completos los desde allá, así que muy amable. Más que claro queda lo que está desarrollándose en la costanera baja de la ciudad.